Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Rubén? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, te mando un abrazo. Igualmente, igualmente. Bueno, yo hice una pequeña introducción a mi manera, de lo que pienso, ¿no? Del tema de que hay que ir a votar, pero me gustaría una opinión tuya sobre cómo estás viendo en este momento a la política. Sí, yo coincido con vos. Es muy importante ir a votar. Ir a votar es decisivo si queremos tener nosotros, cada uno de nosotros, una parte en la configuración y en la construcción de nuestro propio destino, ¿no es cierto? Después no nos quejemos. El voto es muy importante ejercerlo. Coincido con vos, en general, esta campaña, particularmente esta campaña, pareciera que se ha degradado un poco, ¿no? Ahí yo veo en los partidos un gran esfuerzo por, digamos, cautivar a los jóvenes. Y lo hacen con música que a ellos les gustan. Los jingles tienen todas esas músicas que actualmente a los jóvenes les gusta. El presidente ha mencionado la posibilidad de legalizar la marihuana, por ejemplo. Una candidata ha insistido en que con el gobierno de su signo hay mucho espacio para las pasiones intensas. El presidente ha dicho que él se siente un revolucionario. Hace pocos días se ha hecho un homenaje al grupo terrorista Montoneros en la casa de Tucumán. Todas esas, yo sumo todo ello en la misma dirección de la intención de seducir al electorado joven, que al parecer el gobierno o el oficialismo está presintiendo que le puede ser esquivo en las próximas elecciones, ¿no es cierto? ¿Qué nos espera el domingo? Bueno, recién estamos en una elección interna, ¿verdad? Estamos por determinar cuáles serán los candidatos para la elección verdadera que va a ser en noviembre. Sin embargo, estas elecciones primarias, que son obligatorias también, de alguna manera sirven como una encuesta que va a servir para determinar o presumir cuál puede ser el resultado de los comicios de noviembre. Recordá, Rubén, que hace dos años con las PASO presidenciales fueron prácticamente decisivas, cambiaron todos los mercados presintiendo que, como después ocurrió en la elección presidencial, Macri iba a perder. Entonces, las elecciones primarias resultaron decisivas. Ahora es una elección de medio término, pero como siempre decimos en la Argentina, nos arreglamos nosotros para decir, siempre decimos lo mismo, que estas elecciones son decisivas, son importantes y van a determinar el futuro del país. Eso lo decimos siempre. Pero son importantes estas elecciones, aunque sean de medio término. Es decir, que se renueva un tercio de la Cámara de Senadores y un 50% la mitad de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y son importantes porque es una señal para el gobierno en una u otra dirección. Si el gobierno logra un apoyo importante, digamos, un apoyo claro, va a entender como que la ciudadanía le está diciendo que está bien lo que está haciendo y que le meta para adelante. Y si el gobierno logra, digamos, lo que obtiene es un rechazo, es un rechazo claro por parte de la población, bueno, hay que ver qué pasa en esa situación, ¿verdad? Así que estas elecciones son muy importantes, ya sea para ponerle un freno al gobierno o ya sea para ratificarlo. Y ahí se abre básicamente un abanico de posibilidades, pero básicamente dos posibilidades bien claras. O la profundización de lo que estamos viviendo o rectificaciones que hay que ver si este gobierno tiene capacidad para hacerlas, ¿no? Claro. Hubo elecciones en corrientes. El gobierno perdió por un margen muy importante. ¿Crees, Daniel, que eso ha sido un mensaje de la sociedad para las elecciones futuras o fue un accidente nada más en esa zona geográfica y punto? Rubén, mira, Borges bromeaba diciendo que el futuro es incierto, pero que en cambio el pasado es completamente imprevisible. Más imprevisible de todo son los resultados de los comicios en la Argentina, ¿no? Son realmente, los encuestadores realmente vienen errando muy mal en sus pronósticos electorales. La elección de corrientes, recordemos que allí ganó un candidato radical que ya había ganado en el año 2017 55 a 45. Es decir, una elección, se puede decir, pareja. Pero esta vez ganó 77 a 23, que es un resultado abrumador, abrumador. Se podría decir casi, si en política no existe la unanimidad, pero se podría decir que es un resultado casi unánimo. Es un resultado realmente inesperado. Los encuestadores daban 75 a 25. Ahora bien, ¿también ha gobernado el gobierno provincial que la gente se ha sumado con entusiasmo a apoyar su reelección? ¿O será que ese resultado encierra un rechazo a la otra opción? Generalmente, estos resultados masivos, más que apoyos, conllevan rechazos. Es una forma de apoyar al otro, digamos, ¿verdad? No es innoble rechazar una posibilidad. No está mal en política. Yo creo que todos los analistas políticos han sido sumamente prudentes en la lectura de las elecciones de corrientes. Sobre todo teniendo en cuenta que es una elección a gobernador que de alguna manera está circunscrita. Las variables que se mueven y los temas que allí se votan están circunscritos al escenario provincial. Pero es probable que allí haya un mensaje contundente. Es probable. No podría yo asegurarlo. Pero es un resultado llamativo. Por el momento, las encuestas dan parejas en todo el país. Tenés encuestadores que dicen que va a ganar el oficialismo y otros que dicen que va a ganar la oposición. Algunos arriesgan a decir que puede perder la mayoría propia en la Cámara de Senadores el oficialismo. Porque se votan en ocho provincias, en ocho distritos electorales, se votan senadores. De tal manera que en ese marco de incertidumbre, yo creo que el resultado electoral, de todos modos, con todo lo que ha pasado y con todos los argumentos que puede tener el gobierno para decir por qué no han ido bien las cosas, creo que va a ser adverso el gobierno. Está bien. De acuerdo a toda la información que vos, por supuesto, ser un periodista que está en un diario, manejás, ¿cómo ves lo que está pasando en Córdoba? Entre oficialismo, si querés, de Schiaretti, el frente de todos y juntos por el cambio, que los tres están buscando allí obtener votos. ¿Cómo ves la situación de Córdoba? Bueno, Córdoba siempre ha tenido una situación original, particular. El peronismo de Córdoba, como antes el radicalismo de Córdoba, recordá lo que era el radicalismo de Córdoba históricamente, sea con Sabatini, con Angelos, siempre ha marcado una disidencia. Y el peronismo de Córdoba ha marcado una disidencia importante con el kirchnerismo, aunque también le ha votado en las cámaras asuntos importantes. De todas maneras, nadie puede decir que Schiaretti sea kirchnerista, al contrario. Yo diría que él ha capitalizado esa diferencia que se ha reflejado en votos, porque él ha mordido, por así decirlo, una parte de los votos que en otras elecciones han pertenecido a la oposición. Él tiene, y lo han votado para gobernador, una parte de la gente que votó a Macri para presidente. ¿No es cierto? O sea, esa diferenciación es clara. Y el radicalismo tiene una gama que va entre la vieja guardia, llamémosle así a Mario Negri y Gustavo Santos, que son los que han sido apoyados explícitamente por Mauricio Macri, y el joven de Loredo, que viene con mucha fuerza, acompañado en este caso por juez, ¿verdad? Yo creo que, y otras variantes menores, llamémosle así también. Yo creo que entre esos dos contendientes, el peronismo de Schiaretti, y un punto por el cambio, que hay que ver cómo queda después de los comicios, se va a dirimir quién lleva a los dos senadores, porque evidentemente el kirchnerismo en Córdoba no ha logrado hacer pie de ninguna manera. Está bien, bueno, ahí me avisa el señor Pancho Luján, que lamentablemente se nos acabó el tiempo del bloque. Así que el domingo anda a votar, te agradezco mucho que hayas participado del programa, y más adelante nos volveremos a encontrar para analizar lo que pasó. Un abrazo, Daniel. Un gran abrazo. Un gusto.